Me preocupa, sí, sí me preocupa porque tratan de estigmatizar la labor de la policía con el tema de los operativos del casco. Qué lindo sería que la gente también colaborara ahí, se pongan los cascos, entonces esa policía esté destinada. No estoy justificando absolutamente nada, lo que yo quiero dar es tranquilidad en mi condición de presidente del comité. La gente dice que hay inactividad de la policía en el tema de control, por ejemplo, de las carreteras. Bueno, hay que saber precisamente de propia versión del coronel, las acciones que están tomando y todo lo que podamos reforzar para activar las instancias internas de apoyo de ciudadanos. ¿No cree usted que en algo está fallando la policía, por ejemplo, servicio de inteligencia tal vez? Puede ser, puede ser. Entonces yo le voy a pedir que me detalle y de esa manera mañana vamos a tener una... Puedo eventualmente hacer una conferencia de prensa con presencia del coronel para que le trasladen todas las consultas de lo que corresponde a la municipalidad, lo estamos sosteniendo en cuanto a actividad ellos pidan, incluso hasta logístico, estamos dándoles soporte. Entonces no habría ninguna justificación, algo está fallando, yo no sé, yo no sé si ese traslado masivo de policías hacia los jueves panamericanos ha descubierto o ha desnudado ciertos problemas respecto a la seguridad, vamos a tomar control de ello, ¿no? Yo creo que como problema integral lo voy a conversar, las estrategias las vamos a dar a conocer y si estimamos conveniente una conferencia para poder abordar eso y otros temas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que lo más visible son estos en los últimos acontecimientos, uno en el partido alto y otro al señor Arce, creo que lo han asaltado casi en las narices de la gente, entonces algo está fallando y algo que estamos trabajando es el fortalecimiento de las juntas vecinales y su trabajito es un poco alertarnos de estas acciones para que la policía tome control mediante la disposición de sus miembros. Seguramente algo está fallando en términos de número, de logística, yo quiero escuchar al coronel y mañana vamos a tener una respuesta concreta a ello, ¿no? O sea, aparecen también críticas duras contra la policía, el tema, por ejemplo, de priorizar los operativos de tránsito, no los operativos de carreteras. Cada uno en su instancia, así como hay una unidad de tránsito, hay una unidad de carreteras, hay una unidad que tiene que ver con la estrategia, la inteligencia acá, deben estar tomando las acciones, yo espero conversar con el coronel para saber algún detalle complementario para poder comunicarles a ustedes. Se decía que era un ciudad tranquila, por este problema universal. Hay una cosa, Toñito, en la percepción que mantenemos nosotros como cifra, uno dirá, son cifras, ¿no? Una ciudad avanza y con el avance viene todo esto y son fechas muy sensibles. Estamos en aniversario patrio, se viene el aniversario de Tarapoto. Yo espero que esta tranquilidad que se vivió en el tema del paso de la antorcha, porque no ha habido ningún incidente que comunicar, no sea un espejismo, simplemente es un trabajo coordinado y vamos a apuntar precisamente para que resolvamos. ¿Pero acaso la policía no tiene un programa de contingencia esperando estas fechas que usted mencionó? Precisamente eso le voy a comentar, tratándose de temas de fechas tan sensibles, tiene que hacer su trabajo. ¡Gracias!